Hey muy buenas a todos chicas, aquí es Bessie, soy un nuevo gameplay de Plantas Zombie Garden con Fire 1 Como pueden ver estamos aquí en Oriental Drift de noche No estoy con los zombies porque ya acabo de meter una partida que justamente me metí al último jardín Me metí al último jardín de las plantas Así que pues en teoría nos tocaría con los zombies Así que estaba pensando en jugar con un científico, con el astronauta la verdad Vamos a ver las habilidades que tengo, está bien, me gusta Así que vamos a jugar con el astronauta también como lo tengo con el pulpo este plateado Así que vamos a ver que tal se nos da, hace mucho que no traigo una partida con un astronauta O con un científico en general, hace mucho que no la traigo, así que vamos a ver que tal se nos da Luego el astronauta que es más de distancia, no es como algo cercano como el tóxico, el físico, el químico Entre muchos otros, biólogo marino y todo El astronauta es como el paleontólogo, no puede estar más de lejos disparando Sin preocuparse de estar tan cerca Así que vamos a ver, la partida está prácticamente llena por cuatro personas Dos en cada equipo y se llena, así que perfecto Ahí está la primera kill Nosotros, un poco robada la verdad, pero bueno Es lo que hay Se la venta a este tipo de la bomba y se acaba de morir, increíble Uy, 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 el diablo es de fuego que hace que nos revienta Tenemos menos vida de lo normal, recordemos, así que hay que estar atentos Ok, capturamos Porque pues no hay de otra Ahí está, bien Una captura un poco rápida, ¿no? Literalmente no hicimos nada más que Ay, güey Ay, no, no, no Ay, no, no Ay, ya te vi, ya te vi Aquí no nos hacen nada Aquí está Ok, catorce Lo bueno es que ahí está Si aquí me da un disparo en la cabeza, no me mata, ¿eh? Porque me hace 66, creo que de daño en la cabeza 66 de daño, así que en teoría no me tendré que matar de primeras Y ya lo mató, ¿no? ¿Te mató? O lo mataste O se mataron No lo sé, pero bueno, creo que sí lo mató Creo que sí, ¿eh? No lo sé Así que bueno, vamos a ver Uy, esa carnívora ahí está nada Vamos a esperarla Ay, murió en el piso Ni siquiera Ni siquiera salió para morir Ojo Creo que sé dónde está, ¿eh? Creo que sé dónde va a estar Efectivamente Ah, no No, no Pensé que iba a estar Aquí atrás Pero no está hasta el fondo En su Lugarcito de confianza, al parecer Está en los dos, ¿eh? Está el Vamos a ver si podemos darle de aquí Aquí no me pueden dar Lo bueno Ahí está, uno fuera Y si lo revive Y si lo... Ok Poco a poco le hacemos daño Recordemos que nos podemos curar Así que... Y tenemos el teletransporte Así que cualquier cosa Nos andamos con cuidadito Está ahí atrás Y yo creo que ya no va a salir, ¿eh? La verdad Ya no lo estoy viendo Así que yo creo que ya lo voy a dejar aquí Para quedarme aquí Estancado con este tipo Así que sí Así que sí No sé si reapareció La verdad no he visto Pero... Por lo menos Lo sacamos de ahí Y... Así nos están reventando Bueno, tampoco mucho, ¿eh? Así que... Ahí está Pero, pero, pero Pero bueno ¿Cómo me ven? A través del humo ¿Qué es esto? Ok, 19 Y me da el girasol también, ¿eh? No sé cómo Pero bueno Ok... No, el queso ese de la carnívora Ni idea de dónde estaba, ¿eh? Pero bueno Luego también ahí fallan muchos tiros Así que bueno Todos llevamos dos bajas, ¿no? Sí, los tres primeros llevamos dos bajas Cada uno Así que bueno Vamos a intentar Mejorar nuestra partidita Nuestras piezas Ahí está, ojo Gracias compañero Ahí te va a matar Bueno, no sé si lo mate Pero por lo menos Te va a hacer Bastante daño Ahí está Porque lo bueno es que no me matan de un tiro, ¿no? Eso es lo bueno de aquí Que si me da Así como si me da Mira, tengo oportunidad de curarme Y seguirle dando, ¿sabes? Pero amigo, no salió aquí Tóxico, ¿dónde? Bien Ah, no Pensé que era Pensé que era moneda Que me dio era de la asistencia Pero no No te puedo revivir Lo siento Es O mi vida O revivirte Así que, pues Creo que ya sabes Que voy a escoger Pero bueno Ya tengo que escoger Ahí al lado Porque si no Vamos a quedar estancados Con ese tipo Hay otro Al parecer, ¿no? Sí, hay dos ¿Me estoy dando? Bueno Tranquilidad Tenemos la curación Ah, y el El ataque de Magui No vi que lo lanzó tan cerca Pensé que lo había lanzado Como en la escalera Pero no Lo lanzó más cerca De mí Y no lo vi Porque me lo lanzó En la espalda Así que pensé Que iba a estar más Lejos Pero no Me estuvo más cerca Mis compañeros Ahí está Se veo Ahí está No sé cómo me mató La verdad ¿Me mató? ¿En verdad? ¿Me dio un disparo ahí De final? No sé, ¿eh? No sé si me mató Así como digo Que me dio un disparo Último Y ya muerto Porque lo maté antes Yo, pero bueno No pasa Bueno, sí pasa ¿No? Me jode Mi experiencia de juego Pero ¿Qué se le va a hacer? Ok, carnívora Está por detrás Un poquito Truskis ¿No? Esta partida Ok, otra vez tú Está en todos lados Este Está en todos lados Este Cactus Y ya perdimos La partida O bueno No sé Que No, ya está Pues voy a echar otra La verdad Con las plantas Claro A ver Cuatro mil monedas Me Me Una partida un poquito Me La verdad Más que nada Como de práctica ¿No? Tres kills De práctica Así que Pues no tenemos Yo no creo que haya nada Que decir de esta partida ¿No? Así que vamos a por la siguiente Bien chicos Ya estamos aquí de nuevo Con el astronauta Sí, me cambié de bando Me cambié de bando Por irme con el astronauta Para jugar una partida entera Con el astronauta O bueno Mejor dicho un video Porque ya fuimos una partidita Así que bueno Esperemos que Aquí con este astronauta En esta partida Lo hagamos Mejor Una segunda oportunidad Tenemos Así que hay que aprovecharla Así que vamos a ver La partida Se salió a algunas personas No está tan llena Como antes Pero bueno Se puede jugar ¿No? Es posible El El jugar Aquí no estoy nada Bien posicionado Así que vámonos Porque viene la carnívora Y ahí viene ¿No? Sí Esa Creo que salvamos A nuestro compañero Que estaba ahí Super quieto El otro astronauta Así que Perfecto Ahí me curo Bien Y aquí hay algo más A ver Uy Este tóxico No Aquí vamos a tener Una posición un poco Rarita Bueno Más que rarita Un poco durita ¿No? Pero bueno Ya nos movemos Ojo Ahí está La carnívora Se mete Tengo dos Le transporte Así que Vámonos Ahí está Ahí me la jugué La verdad Me esperé hasta el final Así que ahí Me pudo haber matado Perfectamente Ya saben Aunque te voy a revivir Ya que estás aquí Vamos a revivirlo Y nos curamos Rápidamente A ver si te puedo Aventar una bomba Curativa A ese All Star Aunque bueno Se va Ni se dio cuenta Yo creo Porque Ya se había cubierto Ahí con sus dos Cartones esos Dos No me acuerdo Cómo se llaman La verdad Esos de La habilidad esa Secundaria La otra Del All Star Está bien Curación Por favor Curación Rapidita Ok No le di ni una Bueno Le di una Ahí vienen Amorox Ahí está Nos fuimos Vendimos un poco A nuestro compañero La verdad No sé si se fue Hoy se quedó ahí Pero bueno Nosotros sobrevivimos Así que De momento bien Así que vamos a ver Qué más hay por aquí No se ve nada más El tóxico Aunque bueno Creo que No se ve la verdad Así que A ver Vamos a ver Si podemos matar Ese girasol O sea carnívoro ¿No? Lo que caiga Está bien No me voy a quejar A ver qué más o qué no Hay un A ver tú Ahí está uno Vamos a meter una curación por acá Y creo que ya ¿No? Creo que ya los acabaron Mis compañeros Así es Curación Diez moneditas Así que perfecto Y cuatro kills Ojo Nos hicimos Ahí en Trece en la partida pasada ¿No? Pues mira Ya superemos nuestra partida pasada Que bueno Difícil no es ¿No? O sea Complicado no era Tampoco Pero bueno Por lo menos Ya tenemos una mejor partida Que la anterior Aquí no está muy bien posicionado Porque este soldado Me está tapando Y aparte ya no vio el cactus Así que ojo Ojo De arriba Ya lo vi Ahí está Ah ya lo mataron Bueno Bien Qué efectividad La de mi equipo La verdad Efectividad Puro y dura Ahí está Una maceta Ok Aunque creo que una carnívora Se metió abajo en la tierra No sé Ah no se murió Bien entonces Vamos para acá Ahí está bien Aquí vemos otro Que ni se ha dado cuenta El plasma No le di No le di ¿Dónde está? Ah ya se fue para allá Pero bueno Carnívora me la llevo yo Y creo que se va para acá Vamos a poner una curación ahí Vamos a poner una bomba de curación ahí Vámonos porque No está haciendo muchísimo daño Y a ver Ahí está Me lo llevo Ojo El quitante normal 20 21 Bien Asistencia Perfecto Me gusta Me gusta Y pues creo que ya está ¿No? Creo que sí Está bien Como digo No hay tanta gente Bueno Tanta gente Somos 9 9 del equipo contrario Y 10 en el nuestro Porque tenemos uno más Así que Ni tan mal 17 14 A ver si le puedo dar 14 Y me quedo sin balas Bueno Está bien Una asistencia Ah lo tapa ¿No? O si le puedo dar Le puedo dar en la cabeza O sea Le puedo dar crítico Pero bueno Ahí está Se va ¿No? Creo que asistencia Sí Está bien O sea Yo tenía La La torre curativa Él no tenía nada O sea Estaba creer que iba a morir Ahí ya tenemos Un tóxico Está 17 de daño No está mal No está mal Así que Vamos a ver Qué más hay por aquí Más Distantes Ese plasma Que está muy escurridizo La verdad Me debería poner Otro lugar un poco Mejor Porque aquí No estoy dándole A nadie Y aparte La visión que tengo No es muy buena Tampoco acá La verdad Aquí por ejemplo Puede estar interesante A ver 19 Daba un toque ese Ahí está Lo dije Daba un toque Racha de 8 Me había dado cuenta Que tenía racha de 8 Así que ojo Hay que intentar cuidarla Como digo No me voy a ventar Tanto con este Científico Puedo jugar un poco Más atrás Como si jugara Con el paleontólogo Así que Ay Dios De atrás O sea De lado Ahí está Ya lo mataron Lo bueno Ahí está Nada Uy Porque se me pusieron Todos delante Si no Así me lo llevaba Tenía balas de sobra Ok Y ojo El críasol Aunque bueno Uy No tengo balas Aunque bueno Ahí tiene la Cobertura muy fácil La verdad Así que Un poco complicado Ahí Me estoy llevando Casi puras asistencias Y no estoy haciendo Ahí está No te preocupes Compañero Ahí está Me lo llevo Por lo menos Me quita mi racha De 9 Porque lo maté Pero bueno Me lo llevo Está bien Racha de 9 Vamos a intentar Conseguirlo otra vez También me reviven Fusing Emu Muchas gracias Por la revivida Así que nada Vamos a ver No te preocupes Vamos a lanzar otra Aunque ni se dio cuenta O no le importó Al centurión este Pero bueno Yo me curo Así que bueno Mira Voy a intentar Irme más cerca La verdad Porque A distancia Si está bien Está bien Hace mucho daño El astronauta Pero es más efectivo El paleontólogo Saben Así que creo que Es mejor aquí A una distancia Media No tan larga Cuidado Ahí viene alguien O no Uy Hay 21 Como que no se muere ¿En serio no murió? No me sale Asistencia Ni nada No lo sé La verdad Pero bueno Por favor Ponte Ahí está Voy a intentar subirme A las partes A la plataforma Ahí está Ahí está Ahora sí Voy a intentar subirme A la plataforma Esta Que tengo aquí arriba Porque eso es Eso es algo Esencial Para poder ganar Ahí está Ya bajan El equisante Me voy a colocar Por aquí Aunque tengo aquí Uno arriba Seguramente Ahí está No matan Bien Pues de aquí Ahí De aquí me da Lo malo Vámonos mejor No Tarde mucho La verdad Entre el plasma Y el tóxico Que estaba al otro lado Dándome En el Estaba dándome En el techo Pero como tiene el daño Expansivo Pues Nada Ni esa caníbala No sé No me quiero No quiero saber Ni a cuánto se quedó La verdad No quiero ni saberlo Así estoy bien Así estoy bien Así estoy bien Así que vamos a ver Voy a avanzar aquí arriba Así Ahí voy a intentar Subirme por aquí Por esta parte La verdad Así que vamos a ver Voy a intentar irme Por la torre A ver si puedo aquí Alcanzar O ver algo así Interesante Y espero no No liarla No Mandarlo todo A la A la XD Si viene Tengo Ah Tiene poca vida Yo creo Sí Tiene poca vida Se queda un toque Ahí está Otro más Ojo Tóxico Tanada Ahí está Me lo llevé Un pixel ahí Le encontré El pixelito ahí Y me lo llevé Afortunadamente Ahí está La que me va otra vez Asistencia No está mal El tóxico ahí Vamos a ver Si podemos Llevarle Un disparo Por lo menos Ahí está Me llevé La kill Iba a decir Que por lo menos Una asistencia Pero mira Me llevé La kill Así que nada mal Ahí está Otra vez La carnívora Creo que La maté Tres veces Seguida La verdad Así que Esa que no Me va a odiar Yo creo Ahí está Amigo No mueras Bien Creo que falta Aquí Efectivamente Pero está Atrás de la pared Así que complicado La verdad Ok Ya no veo Me pusieron una bomba de humo Ojo Bueno Aquí Ya no veo tanto Así que Me voy a mover más Para acá Ahí está Y Ah bueno Asistencia Pensé que se había ido Ok El Comando ese Ah Ay pero Por qué Maceta Ok Bien Aquí vienen otros Por favor Vamos a meter aquí Una curativa La verdad Ay pero como Ni la escuché Ya la escuché Cuando yo me estaba comiendo Literalmente La escuché Cuando ya tenía A un Pixel De mi Pero bueno Voy a esperar Espero que lo capture A mis compañeros Dos segundos Por favor Un segundo Bien 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 aparezco aquí Bien 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 Eh tú no te escapas Eh Ahí está Tú tampoco Ahí está Tú tampoco Y aquí veo un cactus Ahí está Muerto Todo a revivir Compañero Bueno 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 espero que no te vayas Ahí está Bien Gracias Y ten Cúrate Cúrate Por favor No se curó Pues nada Me hizo perder una habilidad Pero me hizo ganar 10 monedas O 25 No sé 50 Está bien Lanzaballas Al fondo Al fondo O plasma Ah Uy Casi me lo robo Ni lo había visto Ay 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 Ese tóxico Aquí Mortal Ah Y compañero Es que tú también Tú también te crees Invencible Yo que te vengo A revivir También A ver Me curro Y me voy aquí Porque aquí es Una carnicería Literalmente Vámonos De aquí Mejor Ay Sí me vio Estaba pensando Ojalá no me vea el plasma Pero no me vea el plasma Y sí me vio Así yo me voy a por el plasma Ahí está Que te asome Uh Ahí está No te bailo Porque mira Porque me pueden matar De acá Pero si no Mira Ahí está Te vi Uy Que te asome otra vez Que te asome otra vez Ahí está Uy no Mis atrelladoras Uy ahí está Me cubrí a tiempo Bien Te creo que no es ¿Lo mataron? No lo sé Ah no está Creo que ya se fue Ahí está Vamos Hay que avanzar Que ya todos están atrás Porque ya están capturando El jardín Ahí está La maceta afuera Para que no se cure más Bonchoy Ahí está La maceta también Voy a aventar ahí Una Ah bueno No es tan útil Pero bueno Ahí está Fuera Voy a matar también Al A la peta Z Ahí está Carnívora Está sanada Bien Consistencia Y algo más Por aquí No creo No ya no Bien Vámonos Vámonos A la parte final La diferencia Entre la partida anterior Y esta O sea Impresionante Ok Ahí está Aquí jugada Con saltar Efectivamente Esta ya me la conozco Muchas horas Cuando plantas Muchos años También Así que Vamos a ver Voy a intentar Caer aquí al ladito Que no me disparen Aunque creo que Ah no hay nadie Bueno si hay uno Pero no sé por qué No dispara La verdad O no hay No sé la verdad Pero bueno Vamos por aquí Por la izquierda Es el lugar Que más me gusta Ir Para atacar La parte de la izquierda Es por donde Más o menos Siempre voy Así que bien Ahí está el tóxico Asómate Poquito Ahí está Por favor Asómate Dame tu kill No creo que se asome Ya Quien sabe Ya ves Ojo plasma No Se lo llevo Bien Ahí está Me lo llevé Yo un poco Robadito La verdad No se lo voy a negar Pero bueno Ok no los veo Creo que están Por la parte izquierda O sea Voy a intentar Revivirte Ahí está Y ojo Con la que está Entrelladora Bueno la maceta Que está Entrelladora Porque Tremendo Petardazo Te metió Eh Ingeniero Ahí está Afuera Ahí tenemos Otras dos Carnívoras Vamos a ver Si podemos Llevarnos Ahí la he tirado Ahí está Me llevo Una Por lo menos Ahí está Me logró Escapar Ay no Ahí está Bien No Por detrás Así me tienen que matar Por dos lados Sin que me den a cuenta Porque si no Imposible Imposible Está bien Ahí me gustó Hicimos buena Buena jugada Bien 24 kills Así que ojo Mitad de la vida Más o menos Dos minutos Veinte segundos Vamos a redondear Esto lo podemos Esto no lo podemos Llevar Esto me lo quiero Llevar Esta victoria Es nuestra Es nuestra De verdad Esta victoria Debe ser De nosotros Está El 17 Le di No está mal Ay pero amigo Porque te quedas quieto Y en la otra Estábamos Perdidísimo No está nada No está nada No sé de dónde No sé de dónde De la verdad No está Bien Vamos a meter una curativa Ahí a ver si le ayudo A alguien La que está ahí Creo que sí No sé Uy amigo No te puedo curar Ya Está ahí Una curación Hay una curación Atrás Voltea Bueno Me aviento Bueno Corre Uff Estuvo cerca Esa De verdad No Se le ha quedado A uno de vida Literalmente Ok Bien Nos lo llevamos Nosotros Perfecto Un minuto Menos de la Un cuarto de vida Vamos a decir Uff Estos se están quedando A nada Se están quedando A tres o cuatro Tiros Literalmente Míralo Míralo Bueno le di ni una Uy Ahí está Troleadísima Ahí está Troleadísima Compañero ahí está Ok No tengo teletransporte No tengo teletransporte Pensé que tenía Y el plasma Y el plasma ese Tampoco Ni se escuchó Ni nada Ni lo escuché Ni nada De repente Vi como me pasó Enfrente Ojo Hay que ir a la Megaflor Ahora Objetivo Megaflor Ya no Quieres Objetivo Megaflor Y se me voy a la Partida Ok No pasa nada Ah se quedó A cuanto A diez disparos Literalmente Míos por ejemplo Bueno Tuvo mejor Que la primera No Tuvo mejor Eso sí que sí Así que Quince mil monedas No me voy a quejar Quince mil monedas No me voy a quejar Y ¿Qué más? Ahí está Uff Miren esto Miren esto Revivir yo Derrota yo Curación yo Racha yo Y asistencia yo Lo único que me faltó Fue el primer golpe Si no irá Ahí está Perfecto Qué buena partida También Te digo yo Qué buena partida 29 kills Y prácticamente todo Me hice todo yo Quitando el primer golpe Me hice todo Me hice todo Literalmente No hay nada más Que añadir Me hice todo Así que Qué buena partida La verdad Me gustó muchísimo Así que espero que a ustedes También les haya gustado El astronauta Y un científico Que no traía hace mucho Que me trabo Así que bueno Espero que les guste el video Gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en el siguiente Chao